Vamos a estudiar el dominio de funciones polinómicas. En primer lugar, debemos evaluar cuándo una expresión algebraica es un polinomio. Tenemos una expresión algebraica. Para evaluar si es polinomio o no, observamos los exponentes de las variables. En este caso tenemos 5, 4, 3, 2 y 1. Los exponentes son números enteros, son enteros positivos. Cuando los exponentes de la variable de una expresión algebraica son números enteros positivos, afirmamos que es un polinomio. En este caso, si quisiéramos calcular el valor numérico de este polinomio, es decir, asignarle un valor a x, x puede tomar cualquier valor real y siempre vamos a obtener un resultado para este polinomio. Es decir, x va a pertenecer al conjunto de números reales. Tenemos la pregunta 1, f de x es igual a x menos 1. Vamos a calcular su dominio. Evaluamos si es un polinomio o no. x tiene exponente 1 y 1 pertenece al conjunto de números enteros positivos. Por tanto, es una función polinómica. Para calcular el dominio, nos preguntamos qué valores reales debe tomar x. Como es un polinomio, x puede tomar cualquier valor real. Es decir, puede tomar cualquier valor negativo, positivo, incluido el 0. Entonces, afirmamos que el dominio de esta función es igual al conjunto de números reales. Si graficamos, esta es una recta. Hacemos un gráfico libre. La pregunta 2, f de x es igual a x al cuadrado menos x más 3. Evaluamos si es una función polinómica o no. Exponente 2 Exponente 1 Los exponentes de las variables son números enteros positivos. Por tanto, es una función polinómica. Como estamos calculando el dominio, nos preguntamos, ¿qué valores reales debe tomar x? De modo que f de x también sea real. x puede tomar cualquier valor real. El dominio de la función f es igual al conjunto de números reales. Si graficamos, esta función es una parábola. Ya podemos ir generalizando. En toda función polinómica, su dominio es igual al conjunto de números reales. Tenemos la función f de x igual a x al cubo menos x al cuadrado menos x más 2. Evaluamos si es una función polinómica o no. Exponente 3 Exponente 2 Exponente 1 Son números enteros positivos. Por tanto, si es una función polinómica. Entonces, asumimos que su dominio, el dominio de la función f es igual al conjunto de números reales. Si graficamos, tendríamos la siguiente figura. Tenemos la función f de x igual a x a la cuarta menos x al cubo más 7x al cuadrado menos x más 9. Vamos a calcular su dominio. Entonces, evaluamos si es una función polinómica o no. Observamos los exponentes de las variables 4, 3, 2, 1. Los exponentes son números enteros positivos. Por tanto, si es una función polinómica. El dominio de la función f es igual al conjunto de números reales.